Muy buenas noches, tema del día, el escándalo que cada día crece más sobre la refinería de Cartagena Reficar. Nuestro invitado es el señor doctor Juan Carlos Echeverry, actual presidente de Ecopetrol. A ver, presidente, ¿qué fue lo que originó esta sucesión de sobrecostos de la refinería de Cartagena? Buenas noches, Yamit. Señor. Esto empieza a ser una serie de eventos desde el 2006, desde hace 10 años, cuando se toma la decisión de que se va a ampliar la refinería de Cartagena. Hay una refinería vieja y se va a construir un complejo completamente nuevo con mayor capacidad de procesar los crudos. En ese momento se atrae a unas firmas, se hace un proceso, se presentan Petrobras y Glencoe y gana Glencoe, que no era una empresa especializada, o no es ni siquiera hoy una empresa especializada en refinación. Y el proyecto originalmente tenía serias dudas de rentabilidad, lo sé porque el Ministerio de Hacienda en esa época hizo un escrutinio detallado y veía serias dudas de rentabilidad. El proceso se inicia, Glencoe a su vez busca un contratista, que es la firma CBI de Estados Unidos, con sede en Houston. Esa firma tampoco es especializada en hacer refinerías, nunca había hecho una refinería, ni siquiera un contrato de esta magnitud. Y los responsables del diseño de qué se quería plantean una refinería que podría costar en esa época, según cálculos originales, 3.770 millones de dólares, pero la ingeniería de detalle estaba a un nivel muy básico. O sea, el gobierno no sabía realmente qué quería como refinería, pero con unos diseños muy elementales, muy básicos, sólo el 20% de la ingeniería de detalle se le dice a estos contratistas, tanto a Glencoe como a CBI, esta es la refinería que se quiere construir. Ahí empieza, ese es el pecado original o la serie de pecados originales con la que empieza este proceso entre 2006 y 2009. ¿Hasta dónde, doctora, señoría, llega la responsabilidad de Ecopetrol en ese mal comienzo de la refinería de Cartagena? Ecopetrol entra como un salvador del proyecto, no fue ni el originador del proyecto, entra como un salvador del proyecto, retoma lo que era la responsabilidad de Glencore cuando Glencore toma la decisión de salirse, de dejar el proyecto. Ecopetrol, por decisiones que son de ese momento y tienen que explicar los actores de ese momento, yo no estaba en ese momento ni en el gobierno ni en Ecopetrol. Ecopetrol entra a retomar el proyecto, a definir qué se quería realmente, se adicionan dos unidades, una unidad que es coque y otra unidad que es craqueo catalítico, eso amplía el alcance del proyecto, amplía su costo, por eso el costo original de 3.770 millones de dólares ya se vuelve obsoleto y se hace, se contemplan más alcances de obra, muchas más horas hombre a trabajar por supuesto y otras unidades que le agregan valor a la refinería indudablemente, pero entonces el costo es mayor. Ecopetrol en ese momento a través de Reficar, Reficar es propiedad 100% de Ecopetrol y Reficar es la empresa que contrata en ese momento, con la cual se hace el contrato con CBI, que es el ejecutor de la obra, y se empieza a adelantar la obra a lo largo de los últimos seis años. ¿Y por qué, doctor Echeverry, se cambia el modelo cuando pasa a ser dirigido, dirigida su construcción por Ecopetrol? La verdad, el modelo mismo de contratación no se cambió, se le había hecho un contrato a estos señores de CBI, de lo que se llama libro abierto, que es lo que le cueste la obra, usted tiene que presentar las obras, los costos que se van causando, y Reficar va girando los recursos, si esos recursos se agotan, Reficar vuelve donde su papá, por decirlo de alguna manera, donde Ecopetrol, que es el dueño del 100% de Reficar, y Reficar le dice a Ecopetrol, necesito que me capitalice. En ese momento yo ya era ministro de Hacienda, en el 2011 viene la primera capitalización, Reficar presenta una solicitud de 217 millones de dólares, Ecopetrol la analiza, yo estaba en la junta directiva de Ecopetrol, pues naturalmente manifestamos nuestra sorpresa, pero pues estamos en el 2011, en el 2012 llega una segunda solicitud de capitalización por 1.200 millones de dólares, en ese momento en la junta de Ecopetrol yo manifiesto mi sorpresa y casi que mi indignación, porque la refinería tenía que estar avanzando a una tasa semanal de más de 1% de todo el proyecto, y estaba avanzando a una tasa de 0.4, o sea, el 40% del avance requerido, y sin embargo sí nos pedían, ya nos habían pedido 200 millones de dólares y ahora nos pedían 1.200 millones de dólares. En ese momento yo, como ministro de Hacienda, digo, vea, estos son unos costos altísimos, son unos sobrecostos que son preocupantes, necesitamos tener mucha mejor gerencia, que el contratista garantice la velocidad de ejecución de la obra, y pues se genera una crisis generada, motivada por la junta de Ecopetrol, en nuestro papel de observadores y de vigilantes del proceso, como le digo, Ecopetrol está Reficar y está el contratista, en ese momento se cambia a la gerencia de Reficar, la gerencia de Reficar se ejercía desde Bogotá, lo cual a mí personalmente me pareció un despropósito, este es el principal proyecto que se ha construido en Colombia en su historia, la gerencia se ejercía desde Bogotá y el proyecto se hace en Cartagena, traemos del exterior a personas que sí han hecho proyectos de refinación, que han iniciado varias refinerías y que han supervisado su construcción, son ingenieros venezolanos, esos ingenieros empiezan a ejercer un control mucho más específico sobre a qué ritmo se está haciendo la obra y ya logramos ritmos de 1% por semana, en ese momento yo ya dejo de estar en la junta, al volver el año pasado, en abril, ya como presidente de Ecopetrol, nuestro cometido es acabar la refinería, logramos ya avances de hasta de 3% semanal, 1,5 o 2 hasta 3% de las mejores semanas y el 21 de octubre del año pasado encendemos la refinería que el presidente Santos va y pues mueve la palanca para que entre crudo y hoy ya estamos refinando 90 mil barriles día, pero por supuesto frente al proyecto estamos haciendo un arqueo de todos los costos, de cuáles de esos costos no son justificados y hemos iniciado un proceso para exigirle al contratista, a CBI, a través de las cláusulas del contrato, la devolución de aquellos costos no justificados. A ver, doctor Echeverry, usted dice que en la segunda sustitut de refinanciación de mil y pico de millones, esa fue la reacción suya de indignación que contó, es el famoso episodio cuando usted golpea la mesa. Sí, señor, así fue. Ahora, golpea la mesa por qué, doctor Echeverry? Me parecía que la gerencia estaba mal ejercida, la gerencia se ejercía desde Bogotá y el proyecto se estaba llevando a cabo mil kilómetros de Bogotá, en Cartagena, que teníamos que estar encima del proyecto, primero, y segundo, que gente que hubiera construido refinerías y supiera de eso, estuviera encima del proyecto. Esas medidas se toman en el segundo semestre del 2012, se cambia el equipo gerencial, ejercemos una supervisión mucho más acuciosa sobre el proyecto y el proyecto empieza a avanzar y logramos llevarlo a una terminación en el año 2015. Usted dice, por el golpe, esto merece, necesita una explicación. ¿Qué explicación le dieron? Pues, la explicación era, primero, que cuando se había iniciado el proyecto, en lo que llamamos los pecados originales, no se había entregado una ingeniería de detalle, sino que se había entregado una ingeniería desarrollada del 20%, o sea, faltaba 80% de la ingeniería precisa, de qué se iba a hacer, dónde se iba a hacer, cuándo se iba a hacer, quién lo iba a hacer y a qué costo. Esos 80% de indefinición original es una de las explicaciones que se ha dado. La segunda era que en el momento en que empieza a andar el proyecto, se pide más cantidad de obra. Se incluyen dos unidades nuevas, como le dije, coque y craqueo catalítico, y esas unidades nuevas traen más costos. Y tercero, que en la medida en que avanza el proyecto, empieza a haber sobrecostos. Muchos de esos sobrecostos, inducidos por la falta de diligencia y de buena gerencia de CBI, que es el ejecutor del proyecto. CBI, en nuestra opinión, incurre en muchos comportamientos de falta de diligencia y falta de una gerencia apropiada, y eso le implica unos sobrecostos al proyecto, sobrecostos que implicaban capitalizaciones por parte de Ecopetrol y que serán objeto de petición del retorno de esos recursos de Ecopetrol por parte de CBI, que ese es un proceso que ya estamos adelantando desde hace cuatro meses. El contrato contempla mecanismos en los cuales nosotros podemos solicitar la devolución de los sobrecostos no justificados y ese ha sido el proceso del trayecto de este proyecto. Pero tengo entendido, doctor Ezeberri, que primero la compañía de Chicago fue multada, segundo, ¿eso provoca también el retiro del doctor Cabrales de la Gerencia General de Reficar? En su momento, sí, señor. El gobierno Santos y la presidencia de Ecopetrol deciden cambiar la presidencia de Reficar y se trae unos ingenieros con experiencia en este tipo de proyectos. La Contradoría, doctor Ezeberri, dice que a precios corrientes las pérdidas acumuladas de Reficar ascienden a 1.6 billones de pesos. ¿Ese es el dinero que tendrá que pagar en Chicago? Pues nosotros, la Contradoría hace un análisis específico con base en su arqueo. Nosotros, Reficar y Ecopetrol, que somos los que Reficar tiene el contrato con CBI, hemos hecho un arqueo, no le puedo dar la cifra porque los abogados mismos de Ecopetrol y de Reficar nos han especificado que dado que este es un proceso litigioso a través de los mecanismos de contrato, nosotros no podemos dar ninguna cifra, esto es objeto de unas exigencias por parte de Reficar y Ecopetrol, pero es una cifra, digamos, substancial, eso sí se lo puedo decir, y darle tranquilidad a los televidentes, a usted, de que estamos haciendo todos los trámites indicados a nivel internacional para recuperar los recursos que creemos que son sobre costos. Doctor, un minutito para presentar un mensaje comercial y regresamos con usted, que estábamos. A ver, señor presidente de Ecopetrol, la acordabilidad dice, se dio una verdadera feria de adiciones a contratos y se presentaron costos por adiciones en diferentes divisas, en pesos, 1.6 billones, en dólares, 185 millones, en euros, 0.8 millones. ¿Qué contratos eran esos? Yami, tenga en cuenta que en este proceso de construcción hubo más de 2.700 contratos. Esta es una obra descomunal, es una obra en la que trabajaron 34.000 personas y es una obra que tiene un sinnúmero de actividades, de manera que es normal que haya un sinnúmero de contratos, solo para darle un marco de comparación, una empresa como Ecopetrol por su tamaño al año tiene más o menos 4.000 contratistas. Entonces, el número de contratos per se no es problemático, lo que es problemático es en cuáles de esos contratos incurrieron en sobre costos y ahí es donde viene tanto la investigación de la Contraloría como la investigación nuestra. A ver, doctor Echeverry, la Contraloría dice el 18% de los contratos, más de 440 presentaron incrementos superiores al 100%. ¿Esto fue una estafa, doctor Echeverry? No, yo no lo llamaría una estafa per se, hay contratos que pueden haber sido generados originalmente simplemente para que un contratista se inscriba en la lista de contratos y se haga lo que se llama un contrato de trato sucesivo. Le doy un ejemplo, se ha mencionado el contrato de andamios, si no lo voy a defender o atacar, simplemente lo tomo como un ejemplo. El contrato de andamios empezó por un monto muy pequeño, 20 millones de pesos. Los andamios se tenían que poner a todo lo largo de la refinería en el momento que se hiciera el revestimiento, todos los tubos de la refinería que son más de 100 kilómetros en tubos, eran tubos que hay que revestirlos para su protección y para evitar problemas de seguridad. Los andamios para todo ese revestimiento por supuesto iba a ser un contrato de miles de millones de pesos, lo que pasa es que si llueve dos o tres días se prolonga el contrato de andamios y es natural que eso no es un sobrecosto inducido por mala gerencia sino porque hubo un proceso de lluvio, porque hubo un mal tiempo, etc. Entonces no se fija desde el principio un monto total del contrato sino que se le da un tracto sucesivo, el contrato se lo irá monitoreando en la medida en que avanza la obra hasta que se acabe la necesidad de los andamios y ahí se cierra el contrato. Pero es que en el tema de los andamios se pasó de un monto inicial de 23 millones a 8 mil 615 millones, uno dice esto es absolutamente asombroso. Que hubiera empezado en 20 millones de pesos y hubiera crecido digamos era algo natural desde el principio, lo que tenemos que averiguar es ahora si 28 mil era la cifra correcta o es una cifra excesiva. Entonces en esa investigación estamos tanto la Contraloría de la Procuraduría como nosotros cada uno con diferentes criterios. Nosotros con un criterio gerencial la Procuraduría con criterios y cada una de las personas que manejaba recursos públicos actuó dentro del buen manejo de sus funciones y la Contraloría con un ojo en los recursos en los gastos excesivos o no. Doctor Esteber la compañía CBI que aparece como la responsable de los sobrecostos monstruosos de la de Reficar ha anunciado que se iba del país su liquidación aquí fue detenida por los organismos de control usted cree que CBI tiene que continuar en Colombia para que explique los sobrecostos de Reficar y asuma las consecuencias de cualquier irregularidad que haya ocurrido? Yamil Nuestros reclamos a CBI son en tribunales internacionales son en tribunales de arbitramiento eventualmente bien sea en Nueva York o en París CBI es una compañía que tiene sus cuarteles generales en Houston de manera que su presencia en el país no es esencial para nosotros su presencia en el país a lo largo del último año le puedo decir que cuando yo llegué a CBI tenía más o menos 6 mil personas contratadas en diferentes contratistas son subcontratistas de CBI y el interés para mí era justamente que CBI acabara la obra entregar a la refinería y se terminaran esos contratos en este momento la base documental de todo lo actuado con CBI con Reficar está en Reficar ha sido entregada a Reficar y ha sido puesta a disposición por parte de nosotros a la Contraloría yo espero que no haya habido problemas en la relación entre la Contraloría y en sus requerimientos directos a CBI pero CBI tiene la obligación contractual de mantener la base documental y entregarla a la Contraloría y también a Reficar pero por lo que usted conoce el doctor el señor cree que la compañía CBI si es responsable de supuestas o reales irregularidades en los sobrecostos Yami no soy el llamado a responder la pregunta porque nosotros identificamos sobrecostos y vamos con el contrato y le decimos a CBI usted nos tiene que reconocer esos sobrecostos si eso viene de una irregularidad o de una gerencia ineficaz no es mi responsabilidad identificarlo a mi no me interesa a la Contraloría si a Ecopetrol y a Reficar nos interesa en estos sobrecostos incurrieron que no están justificados devuélvanos ese dinero si la conducta es irregular o fue digamos objeto de cuestiones ilegales bienvenidas esas investigaciones por parte de los organismos de control ojalá se llegue a feliz término estamos dando toda la información Ecopetrol recuerde hizo hace poco hicimos en septiembre un convenio con la fiscalía para que el cumplimiento del código de ética en todos nuestros funcionarios sea impecable si algún funcionario de Ecopetrol o de Reficar incurrió en faltas contra el código de ética tenemos la inteligencia y tenemos las herramientas para que sepamos quién es y lo castiguemos si CBI que es un contratista llegó a haber incurrido en eso nosotros vamos contra los dineros devuélvanos esos dineros y la Contraloría nos dará también evidencia sobre qué pudo haber sucedido pero pues cada uno en su competencia la Contraloría en la suya y nosotros en el control de Reficar en la nuestra pero finalmente doctor Ester ¿quién determina si CBI debe o no debe devolver los excesos de costos en Reficar quién lo determina un tribunal de aplicamiento o quién? Sí señor en este momento estamos en la fase inicial que se llama DRA por su sigla en inglés que es un mecanismo de resolución de disputas donde las dos partes se sientan una frente a la otra ya estamos en eso desde octubre Reficar Ecopetrol le dicen a CBI estos son los costos que nosotros consideramos injustificados y ellos tienen la capacidad de replicar de responder y decir yo en esto estoy de acuerdo o en esto no estoy de acuerdo si al final de ese proceso se mantiene el desacuerdo hacemos tránsito a un tribunal internacional a un tribunal de arbitramiento internacional que puede suceder bien sea en Nueva York bien sea en París y ahí ese tribunal define si CBI nos devuelve los recursos que hemos reclamado y hasta este momento señor presidente Ecopetrol CBI ha aceptado este diálogo directo con el gobierno de Colombia con Ecopetrol que si hubo exceso en los sobrecosos está dispuesta a pagar algo pues lamento no poder contarle eso porque es parte del proceso de resolución de conflictos con CBI lo que si le puedo dar garantía a usted y a sus televidentes es que Ecopetrol no desfallecerá ni reficar tampoco en obtener aquellos recursos que creemos que son un exceso de costos y un exceso de gasto y elevaremos ante las instancias pertinentes nuestras exigencias y haremos el esfuerzo más diligente y más decidido para que esos recursos sean retornados a la compañía a cada una de las compañías pero me deja la sensación señor doctor Echeverry que ese énfasis con el que usted afirma que Colombia va a recurrir a las instancias que sean necesarias para que para que se devuelva el dinero que en exceso se invirtió en la refinería de Cartagena me deja la impresión de que las conversaciones cara a cara no van bien pues han ido bien en el sentido de que de que nos hemos sentado ya sucesivas veces empezamos en Houston después en Cartagena y ahora en Bogotá digamos cuatro meses son son discusiones dispendiosas largas de equipos específicos de ingenieros y abogados hemos avanzado esto tiene que ser pues como lo como lo muestra el contrato tiene que ser una fase de resolución de conflicto digamos amigable en el sentido de de cada uno presentar sus exigencias nosotros en particular lo que consideramos sobre costos debemos darle un par de meses a ese proceso y en ese momento le podré contar a qué fase a qué punto hemos llegado a la discusión pero no desfalleceremos en ningún momento en que aquellos sobre costos que consideramos injustificados nos los deben devolver dentro de las clases del contrato el término que usted utiliza 60 días o un par de veces es real habrá dos meses de conversaciones directas no es estimado ya llevamos cuatro meses son los abogados realmente y las dos partes en ese proceso los que definen en qué momento ya consideran que se ha surtido completamente ese proceso es un estimado por parte mía y pues no tiene una precisión específica puede ser un poco más ahora usted qué preferiría que hubiera un acuerdo directo entre las dos partes o prefiere ir al tribunal y que se ordene al reintegro de lo que fueron gastos excesivos pues yo lo que prefiero es que me devuelvan todo lo que Ecopetrol y Reficar considera que fueron gastos excesivos si se ve y dice vea aquí está el dinero que ustedes consideran que es excesivo y no nos toca ir al tribunal maravilloso si se ve y dice no estamos de acuerdo y un tercero que es un tribunal de arbitramiento internacional tiene que resolver ese ese disputa pues iremos a ese tribunal mostraremos nuestra justificación esto está absolutamente documentado a través de los años eso no es una documentación que hicimos ahora eso es una documentación que se ha ido acumulando contrato por contrato acción por acción proceso por proceso en toda la obra de Reficar y que la carga probatoria la va a mostrar la mostrará en su momento Reficar con el apoyo de nosotros de Ecopetrol de manera que creemos que tenemos un caso fuerte en esa eventualidad y lo tenemos hoy en el proceso inicial de resolución de conflictos usted dice que Colombia no descansará que se devuelvan fueron gastos excesivos ¿en cuánto calcula usted los gastos excesivos que se cometió en la construcción de Reficar? ya mire entiéndame que los abogados me piden que no podemos revelar ninguna información porque es información que es crítica y es relevante para el proceso entonces yo le entiendo que usted me tenga que preguntar y entiéndame que no le puedo responder porque son elementos cruciales en el proceso de resolución de conflictos pero son sumas muy importantes yo lo sé doctor muchas gracias por estos minutos esta explicación por el caso de este grave escándalo en la construcción de la refinería de Reficar muy amable gracias a usted Yamil la pregunta para los televidentes es esa ¿a ustedes qué prefieren que haya un acuerdo directo entre la compañía Chicago de Estados Unidos cuyo reclamo ha servido de Colombia o que usted recubra al tribunal del dictamento que requiera que prefiera los resultados de Estados Unidos saldrán al final de la emisión porque ahora vienen las noticias del día de la emisión central del noticiero CM